Gracias, señor Presidente. Saludo al pueblo salvadoreño y en particular a las y los trabajadores. El FMLN ratifica de manera contundente que ha dado sus votos en el pasado reciente porque se creara la ley de emergencia. Y queremos decir y se darán los votos necesarios para que se apruebe, se continúe con la ley de emergencia siempre que sea necesario. Pero eso no quiere decir que vamos a estar votando por aquello que lesione al pueblo salvadoreño. Yo creo que hay exigencias. Nadie está en contra de que el Ejecutivo mantenga la cuarentena. Pero la cuarentena debe hacerse con las medidas tomadas en concreto. No se puede estar revolviendo a enfermos con gente no enferma. Y eso es lo que está ocurriendo en los centros de contención. Y eso es público. La gente lo ha comunicado incluso desde dentro de esos mismos centros de contención. Entonces lo que se le está pidiendo es que no hagan eso. Por lo menos tengan la delicadeza de separar a los enfermos de los no enfermos. Porque de lo contrario es lo que ustedes mismos están produciendo. Tampoco se puede aprobar los desmanes de autoridad que se ejercen de los cuerpos como la PNC. Yo quiero recordarles que yo fui el primero en este salón en decirles que cuando estaban pidiendo la ley de excepción del Estado de excepción era la autorización para salir a garrotear, para salir a pisotear los derechos humanos. Hoy ya lo tienen ahí. Hoy resulta que ya tenemos hasta heridos por parte de la PNC dadas las autorizaciones que aquí se dieron. Por eso es que es razonable que hoy la mayoría de gente aquí no quiera aprobar el Estado de excepción. Es decir, no se puede permitir que en nombre de la vida maten gente. Que en nombre de la vida hieran gente. Que en nombre de la vida golpeen gente. Por otro lado, no se le puede estar poniendo mordazas al personal que está en primera línea. Resulta que ya hay enfermeras contaminadas. Resulta que eso se ha estado escondiendo. Que es lo que quiere decir con todos los desórdenes que se han armado lo que viene es más grave pero no es porque ahí va a empezar. Hoy va a estallar lo que han estado creando estos días atrás. Estamos llegando a un punto en el que la gente va a empezar a saber que está contaminada gracias a las conductas irresponsables de los distintos órganos de gobierno. ¿Es necesario entonces? ¿Es bueno que se le dé apoyo económico a la gente? Claro que sí. Pero hay que saber, va a ser. Pero el primero que llamó a esas grandes concentraciones es el señor presidente. Tuvo que dar marcha atrás pero hoy quiere culpar a otros. No puede seguirse así. Pero hay otros hechos más graves que uno debe preguntarse. ¿Cómo es que las maras andan tratando de... No andan tratando, han andado golpeando gente para que respete la cuarentena? ¿Quién los autorizó? ¿Con quién se relacionaron? Y por último, se conoce recientemente que hay lugares en donde ya empiezan a desnotar incluso graves deformaciones. Porque si fuera cierto que la PNC en algunas comunidades se empieza a cobrar a la gente que anda en la calle, eso es gravísimo. Entonces debemos de decir, debe haber cuarentena, sí, pero no debe haber desmanes de nadie. Muchas gracias, señor presidente. Ante de...